En Twitch, porque me aburría jugando Pero sin embargo, jugar multijugador siempre me gustaba Porque sentía que he jugado con alguien ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras magníficas Espero que sea el proyecto de ciencias de algún crío Hecho de menos aquella época Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real Yo empecé en Twitch y en Youtube por eso, tío Porque me aburría jugando Y en Twitch, normalmente solo estaba Ana A mí también Pero mi problema es que si siento que estoy yo solo Es... Como... Como que no me llama Sin más Parece militar Qué raro Spider-Man Has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento ¿Quién eres? Pregunta equivocada La correcta es... Puedes detener las bombas que he colocado Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos blackCómo Como... Y Y Y Y Y Y Este ordenador rastrea bombas por el barrio y están a punto de estallar. ¡Vamos allá! Este ordenador rastrea bombas por el barrio y están a punto de estallar. Este ordenador rastrea bombas por el barrio y están a punto de estallar. ¿Qué cojones, tío? ¡Volveré a intentar! ¡No tengo mucho tiempo! ¡No! ¡No! Spiderman, ¿eres gilipollas o...? Yo es que lo de hablar solo no viene de Twitch. He sacado peor tiempo. Podría haber ido mejor. Buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta tu precisión. ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional. Y me pagan como tal. Supongo. Lo vuelvo a hablar solo el 99% del tiempo. Sí. Empiezo aquí a contar mis mierdas. La gente se queda. Jajaja. Jajaja. O que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información pone más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje. ¿Y cuál es el que supuestamente ya ha hecho? Vale, este. Vale, sí, sí, se marca como completado. Aunque no lo complete del todo. Entonces, sí. Pero sin darme cuenta tengo estupideces. En plan, me pongo a debatir en con... No sé qué. Vale, no sé qué. Coño, como yo Hostia, cuando me jugué El de las FAS, hostia Pues molaría que no sé qué, no sé cuánto Y yo aquí Bueno, o cuando me doy cuenta Por ejemplo, que aquí hay un Es más A ver, qué cojones, lobo Si siempre estás Haciendo lo mismo 10-34, los demonios han abierto fuego Agentes caídos Necesitamos agentes en Clinton Primero hay que completar Todo y luego seguir haciendo Misiones hasta Adiós Ah Ah ¡Suscríbete al canal! 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 Cabrón, que estás aquí ¡Gilipollas! Ah Yo no busqué hacer todo, perfecto Busqué hacerlo todo Pero ya está ¡No! ¿Qué haces? Empezamos mal, ¿eh? Me está tocando mucho Los pelotas, ¿eh? La dinamita ha explotado Una más, rápido Debo darme prisa ¡Uh! Espero que el psicópata este no piense mal Da igual Da igual Al menos te ha dado tiempo, tío ¡Joder! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Se lo estás diciendo a alguien que tiene que grabar el directo aparte porque implosiona? ¿Cómo? Ahora mismo no. Me da igual. Vale. Siguiente. Siguiente. Yo esquivando la misión. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. He recibido un soplo interesante hoy. ¿Recuerdan a esa bestia bárbara llamada Rino? Parece ser que anoche casi escapa de su celda en la balsa. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, nadie parece saberlo. Pero me han asegurado de que lo han movido a una celda más segura. No soy experto en presiones de máxima seguridad, pero... ¿No se supone que el objetivo es que no haya nada más seguro? Es decir, es un maníaco de 300 kilos con un cuerpo indestructible. Si hay una celda más segura, ¿por qué no estaba ya ahí? Por una vez... Tiene razón. Las cosas como son. No tengo mucho tiempo. No. Una más, rápido Casi increíble Debería ponerlo en mitad Vale, este es de base Voy a mejorar solo bases ahora Ah, y solo trajes, perdón Hace más ilusión conseguir los trajes Y solo trajes Ahora viene lo complejo Tengo una pequeña pregunta Solo es una, eh Es como la peli esa de la bomba en un autobús ¿Cómo se llamaba? Sé que película es Que si ibas a menos velocidad Hacia pum También estaba en un coche ¿Me estoy equivocando yo? Nada No lo sé Sé que peli es No me acuerdo Velocidad no sé qué O algo así Siga el drone mientras suelta cámaras de espía por el camino Para conseguir puntos adicionales Viaja a través del campo de conexión azul Ahí está el drone Tengo una Chube, coño Speedy Eres subnormal Mal A más No poder Ay, Dios mío Speedy Te odio Yo te quería Ahora mismo te odio Pero mucho, eh Además No De hecho lo he hecho como el puto jete Pero gracias Creía que era molesto Que te llamaran robots En fin Se acabaron las cosas Me quedan dos ¿Qué? Te conozco Estabas en el porche de mi vecino En Halloween Soy Taskmaster Y tú vas de cabeza a la escuela Tengo reflejos fotográficos Puedo remediar todo lo que hagas tú Vale Impresionado Ah, sí También puedo anticipar lo que vayas a hacer Me coge los movimientos Vale Vale Te vas a dar cuenta de que esto no funciona Te vas a dar cuenta de que esto no funciona La di te va de cerca Sabes que yo aprendo a vuestros movimientos ¡Eso es de la marca Spiderman! Se me halla venir ¿Cómo estás bloqueando tanto? Te lo dije. Sé todo lo que vas a hacer. Robarme mis remajes es algo muy cruel. La imitación nunca es tan buena como la original. Te quedas rápido. ¡Oye! ¡Menos humo! ¡Ja, ja! ¡De vuelta! ¡No, no! ¡No es justo! Pero encima buenos y malos. A ver... ¡No es más que mejorar! Eso fue de combate. Pero, tío... Que ya pensaba que estaba terminando